Es una actividad más que viene desarrollando el municipio concientizando y sensibilizando sobre lo que son los derechos humanos hoy específicamente estamos hablando de niños, niñas y adolescentes específicamente del trabajo infantil es decir, estamos sensibilizando contra lo que es el trabajo infantil y tratando de erradicar el concepto de que está tan internalizado culturalmente de que un niño desvíe horas de su tiempo para realizar alguna actividad que no tiene que ver con su edad ¿Cómo se encuentra la provincia de Chaco justamente con respecto a este tema? La provincia de Chaco no escapa al país y no escapa a la zona de América del Sur digamos por una extrema pobreza, por una extrema falta de políticas públicas que realmente apunten a la contención desde lo familiar para que los niños puedan tener una vida digna y acorde a la edad es decir, que tengan su espacio de diversión, su espacio de educación de compartir con sus amigos, de poder estar en distintas instituciones o órganos recreativos de deporte, cultura, arte, ciencia que sería digamos lo ideal, ¿no es cierto? El Estado falta en eso, en políticas realmente que... no solamente el Estado provincial, sino que creo que son políticas de fondo que tienen que ver con el Estado Nacional, con una política de Estado pensada no en una cuestión o con una visión política partidaria de 4 o 5 años de gestión sino que tiene que ser una política de Estado de 50 años teniendo en cuenta realmente la formación como persona y como ciudadano de esos pequeños ciudadanos, porque somos todos ciudadanos Hoy acá estamos nosotros como subsecretaría más que nada exponiendo sobre lo que lamentablemente vemos más a diario y como que se está haciendo más común, más en nuestra zona que es la explotación sexual de niños y la oferta turística sexual vemos que alarmantemente en las ofertas turísticas de Europa de los países de Europa, vemos Argentina a la zona como... dentro de las ofertas turísticas también la oferta turística sexual de infantes eso está en un link, en una página de ofertas de turismo entonces si estamos siendo así ya catalogados quiere decir que en nuestra zona está pasando esto lo que tenemos que hacer es visibilizar, luchar contra esto desde el órgano y desde el lugar donde estemos porque esto realmente existe y si existe es por connivencia de muchas otras personas que viven de este negocio Bueno, resistencia lógicamente no está ajena al flagelo del trabajo infantil lo que ocurre es que a veces se lo ve y la mayoría de las veces es invisible a los ojos de la mayoría de los ciudadanos entendemos por trabajo infantil toda actividad que impida al niño gozar de sus derechos elementales que impida al niño que estudie que impida al niño que se controle la salud que impida al niño a jugar y más si tenemos en cuenta que durante los primeros años de vida vamos a formar a estos pequeños y van a ser ciudadanos inmersos en una sociedad cuando decimos que no se ve a veces parece normal lo que realmente no es normal y que es el trabajo infantil si nosotros permitimos que un niño acarree el carrito de las compras del supermercado no nos damos cuenta pero eso es trabajo infantil y lo vemos a diario el niño que está mendigando en una esquina el niño que está limpiando los parabrisas de los autos si tomemos conciencia de que nosotros adultos tenemos que comenzar a respetar los derechos del niño y no están tan lejos el trabajo infantil no está lejos el trabajo infantil está acá en el lugar donde nos movemos todos los días gracias Gracias.